Diomedes de Jesús Díaz, mi crónica sabatina, por José Jaime Daza Hinojosa, Valledupar, 5 de agosto de 2023. Homenajeando a un vallenato, aspirante, entusiasta, ingenioso, sentimental, alegre, romántico, apasionado y jovial. Confiesa que heredó el profesionalismo y la picardía del cacique de la Junta su padre. De su hermano Martín Elías, tiene la chispa y la alegría. Actualmente hace pareja musical con el coronel Franco Arguelles. Tienen pegadas las canciones El Rey, de Diomedes Díaz, y Señor Camino, de Aurelio Núñez. Vienen incluidas en el álbum, un canto para ustedes. En la prensa calificada los considera la pareja musical del momento. Una verdadera figura promisoria de la música vallenata. Es el segundo hijo del matrimonio del monstruo del vallenato con Patricia Acosta Solano. Diomedes de Jesús Díaz Acosta. En la ciudad de los Santos Reyes, capital mundial del vallenato, nace este, animoso, valiente, resuelto y denodado personaje del canto vallenato. Exactamente el día 12 de diciembre del año 1985, en el hogar conformado por el cacique de la Junta, Diomedes Díaz Maestre y su única y verdadera esposa, la queridísima dama juntera, Patricia Acosta Solano. De ese hogar bonito, también nacieron Rafael Santos, Luis Ángel y el siempre recordado y que tan joven se nos fue. El gran Martín Elías Díaz Acosta. Diomedes de Jesús, está felizmente casado con María Eugenia Daza Fernández, con quien tiene dos preciosos hijos mellizos, Diomedes de Jesús Junior y Elena Isabel Díaz Daza. Tienen 4 años y nacieron un 13 de mayo. Lleva consigo esa gran sencillez y humildad de su padre, y el entusiasmo y las ganas de surgir de su hermano Martín Elías, también lo acompañan siempre. Su infancia estuvo cargada de travesuras, una etapa muy bonita en verdad, su padre viajaba con mucha frecuencia, casi todos los miércoles o jueves se iba y regresaba los lunes si no era festivo. Solo permanecía en la casa dos o tres días a la semana, pero sus muchachos disfrutábamos bastante, pues el cacique buscaba la manera de complacernos a todos. Algunas veces viajábamos a pasear a Carrizal a visitar a nuestros abuelos y a disfrutar de esos hermosos paisajes. También iban a la junta, donde estaban los abuelos maternos. Su padre, muchas veces ordenaba preparar ternera a la llanera y eran momentos de mucha felicidad los pasaban compartiendo con toda la familia. Diomedes era muy celoso con la salida de sus hijos, los cuidaba y protegía mucho, recuerda Chú, que Rafael Santos, Luis Ángel y él, estaban inscritos en una escuela de fútbol con profesor y todo. Ubicada en el parque del barrio Los Cortijos de la ciudad de Valledupar, muy cerca de donde nacieron, y en varias oportunidades que el técnico les decía que la escuela estaba invitada a un torneo en Barranquilla o en Riohacha, su padre no permitía que ellos viajaran. Asegura que el profesor llegaba a su casa a buscar el permiso argumentando que los muchachos días a costa eran los delanteros y Diomedes le contestaba no señor busque otros, los delanteros míos se quedan en mi casa, esas carreteras están muy peligrosas, déjeme a mis muchachitos quietos, no me los exponga viajando. Todo lo hacía con el ánimo de protegerlos dice nuestro invitado, y le da gracias a Dios por su padre y por el tamaño que les dio. Sus estudios de primaria y secundaria los realizó en muchos colegios no por mal estudiante, aclara, sino que su padre los llevaba algunas veces a sus giras y demoraban 15 y hasta 30 días sin ir a clases y después disque a pedir cuadernos para ponernos al día y eso poco se cumplía, para que voy a decir mentitas afirma Chu. A raíz de eso perdió varios años, estuvo en el liceo moderno, colegio Santa Fe, Colombo inglés, y por último Rafael Santos y él, se fueron para la ciudad de Bogotá, donde los instaló su papá, en un colegio que se llama Simón Bolívar. De esa época, afirma, tengo una anécdota muy buena, resulta que nosotros salíamos todos los días de clases a las 3 de la tarde, pues nos quedábamos en estudios dirigidos, y en una de esas salidas a Santos se le ocurre irnos, no en bus sino de a pies, llegamos al parque que estaba cerca de nuestra casa, nos encontramos con unos amigos y comenzamos a jugar fútbol, nos descuidamos con la hora, se nos hicieron las 7 de la noche, el tiempo pasó volando, cuando vamos llegando a la casa, al frente. Estaban varios carros de la policía con sirenas y luces por todos los lados, motos, ambulancias y le digo a Santos, caramba manito, que habrá pasado, le pasaría algo a mi papá, nos pusimos a correr y nos señalaron enseguida, allá vienen los muchachos y salió mi papá con una correa en la mano. Vean sinvergüenzas. ¿Y ustedes dónde estaban? Se ganaron sus correazos, esas fueron unas de las pocas veces que recuerdo que mi padre nos pegó, pues a él jamás le gustó maltratarnos. Otra, ocurrió un día cuando llegó trasnochado y comenzamos a hacer bulla, cogió rabia porque no lo dejábamos dormir, pero ese día recuerdo, hicimos mis hermanos y yo una promesa, que no lo volveríamos a hacer más nunca, e hicimos las paces. ¿Le preguntamos a Diomedes de Jesús que se siente ser hijo del gran Diomedes Díaz? Y esto nos respondió. Eso no se puede explicar con palabras, es un orgullo, una satisfacción inmensa, es de mucho agrado levantarse todos los días, sentir y palpar ese grandioso amor y cariño que le tenían y le tienen al inolvidable Diomedes Díaz. Se nos paran los bellos, es algo indescriptible, ahí no vale el dinero, ni cosas materiales, es un amor puro y espontáneo de los seguidores para su artista. Es tan grande que ni la muerte lo ha podido acabar. Ese amor era doble o triple, pues además de artista, también lo amaban como persona. Como un ser humano noble, que se desprendía fácilmente de lo suyo para ayudar al que lo necesitara. En algunas ocasiones que anduve con él, me dedicaba a estar pendiente del agua y del trago, pues no le gustaba recibirle tragos a cualquiera y a la hora del pago, me gratificaban con platica, un millón o millón y medio. Chu se ríe, le doy gracias a Dios por haberme traído a la vida en este hogar tan bonito, lleno de amor, de respeto y humildad. Así fueron mis bases, dice Diomedes de Jesús, junto a mis tres hermanos. ¿Mejores amigos? Amigos verdaderos muy pocos, puedo mencionar a Varenferias, Ciro Corredor, Luis Carlos Hinojosa, que trabaja en mi conjunto, José Ángel Acosta Cuello, un seguidor de mi talento, Luis Gabriel Gutiérrez Acosta el Nene, personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Anécdota con el cacique. En cierta ocasión en Bogotá, su padre llamó a Santos y a Chu para que vinieran a su apartamento a dialogar un rato. Llegaron y Diomedes comenta. Está haciendo como frío. Vamos a calentarnos con un whisky. Bueno le cuento que yo no voy a tomar. Pero les voy a atender, replicó Diomedes de Jesús, eso fue toda la noche, amanecieron charlando, cantando y contando cuentos. Ya a eso de las diez de la mañana la esposa de Santos, Margarita, vino por él y se lo llevó. Se quedó Alex, un buen amigo y mi papá. Se acabó la botella, y el domicilio no respondía, decidí ir a buscarla a un supermercado cercano, cuando regresé ni polvo de Diomedes ni de su amigo. Le pregunté al vigilante y me dijo que ellos se fueron en un taxi. Hombre, estaban borrachos. ¿Por qué los dejó salir así? Comencé a llamar, y no me respondían, como a las tres horas le suena el teléfono, y le dice, hijo soy yo Diomedes. Ve papi estaba preocupado. ¿Dónde están? Contesta el cacique. No digas nada, lo que pasó fue que me llamó una muchacha y estoy por acá con ella. Ven a buscarme para que me lleves a la casa. Al llegar lo encuentro con la bata de toalla, unas botas tejanas, una correa y un sombrero. Le toqué la puerta y me dice, hola. ¿Qué dice el papá de los días? Al único que le puse el nombre mío. Venga para darle un abrazo. Y rieron a carcajadas. Su canción vallenata preferida se llama. Mis mejores días. Se la compuso su adorado padre a su querida madre. Además de su padre que es su ídolo musical, admira y le gusta el estilo de Farid Ortiz, del gran maestro Tomás Alfonso Poncho Zuleta, y otro artista que respeta y al que se le quita el sombrero, es su hermano Rafael Santos. De la nueva ola para mí, dice Chu. Es el mejor cantante, no por ser mi hermano sino por esa melodía y esa linda cadencia que tiene al cantar. Estilo Diomedes cuando andaba con Colacho. Su carrera artística es corta, pero al mismo tiempo larga, así nos contestó cuando le pedimos a Diomedes de Jesús nos hablara de su trayectoria musical. Inició con su tío El, Berdías y la agrupación La Familia de Diomedes, junto a su hermano Martín. Allí intervinieron en cuatro álbumes, en los cuales cantaban tres canciones cada cantante pues eran varios miembros de la familia que hacíamos parte del conjunto. Cuando me retiré, hice unión con Elías Mendoza, actual acordeonero del Churo Díaz, me fui para la capital del país y permanecí cinco años alejado de la farándula. Regresé y retomé mi carrera artística. Ya he grabado dos trabajos, uno con Tony Gutiérrez, se llamó, Diferente. Se escucharon temas como Besar y Besar, El que no quiera y El Alboroto. Ahora estoy con el maestro Franco Arguelles. Sacamos al mercado un gran álbum, muy bonito, se titula, Un Canto para Ustedes. Se están escuchando canciones como, Un Trago para Dos, Reconcilio, Borracha Traga y El Rey, de la autoría de su inmortal padre Diomedes Díaz. Estamos muy entusiasmados los dos. El público nos ha regalado su apoyo y nuestras agendas están ocupadas todos los fines de semana gracias a Dios y a toda esa gente que nos quiere. Lo hicimos con muchas ganas. Con el respaldo y la madurez del coronel. Aprendiéndole todos los días cositas, pues a este maestro hay que aprovecharle al máximo. Sabe mucho, estoy con mi conjunto explotando esa gran sabiduría que tiene Franco, quien anduvo una época con mi padre e hicieron una avasalladora carrera musical juntos. Crónica untada de juventud, ganas y fervor por salir adelante la de esta semana, alusiva a un cantante, con raíces junteras, pues su madre es hija querida de la Junta La Guajira. Su padre nada más y nada menos que el papá de los pollitos, la primera figura del canto vallenato o el cacique de la Junta Diomedes Díaz Maestre. Tiene todo un futuro por delante, y estoy seguro que llegará muy lejos. Gracias por su deferencia con mi crónica sabatina, primo querido, y como decía su papá los grandes días ya vienen para usted, que el Dios del cielo le respalde y acompañe siempre, mil bendiciones, a triunfar que talento y entusiasmo tiene de sobra. Muchas personas se pierden parte de su propia felicidad, no porque nunca la encuentran, sino porque no se detienen a disfrutar de ella. Con estilo, sencillez y pasión escribió. José Jaime Daza Hinojosa. Locutor, Jorge Pedro Negrete Infante. México. Productor, Jaime Hinojosa Daza. Canadá. Editor, portalvallenato.net. En el video de la Junta Diomedes Daza.